¡Vamos! 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 Una vez se te libera y otra te desangra Es un corazón y flecha Y esas flechas te acompañan Unas duelen, te conquistan y te dejan marcar Cuando menos te lo esperan, vuelven, te rescatan Y en el corazón se quiera El baile de las medusas, cuidado que te deslumbra A merced de la pared, como un trozo de madera El baile de las medusas, cuidado que te deslumbra A merced de la marea, como un trozo de madera ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!